Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal De pájaros al alba Hola, me llamo María Eugenia Carriza, soy de la Escuela Castro Barro. Mi curso es Quinto A. Hoy les voy a interpretar una canción de Tam Tam Mini. Acá está el volumen para subirle. Yo voy a usar un instrumento de violín y la canción se llama Fray Santiago. En Tam también se pueden encontrar sonidos de animales como la de la vaca, también hay sonidos de piano y sonidos de chicos. Y acá hay varios objetos como el auto y el avión. Acá hay música para acompañar con instrumentos como los tambores. Si queremos acompañar la música, acá tenemos instrumentos de percusión. Para hacer el programa, acá en la esquina tenemos un botón para parar. Esto fue todo, espero que les haya gustado y les quiero mandar un saludo a mi familia y a Leandro. Hola, mi nombre es Yamila, tengo 11 años, soy de la Escuela de Gestión Comunitaria y voy a explicarles sobre LibreOffice. LibreOffice es como los programas de Microsoft Office que son los que utilizan las computadoras grandes como las PC, las Notebooks o las de escritorio. Por ejemplo, por ejemplo, LibreOffice es como los programas de Microsoft Office, como por ejemplo acá tenemos el Word, que es donde podemos crear textos, el Core, en cambio acá tenemos para dibujar. Y acá el programa de PowerPoint que en la activa LibreOffice se llama para crear presentación. Y acá tenemos el Express que es un programa para crear una hoja de cálculo. Ahora vamos a crear un texto, como crear un texto. Por ejemplo, acá tenemos la hoja con las distintas actividades porque acá tenemos para insertar, archivos. Acá tenemos para agrandar, para achicar, para poner en el grito la letra, para subrayado y para cursiva. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por acá, la podemos agrandar en la letra, achicar, acá. Podemos insertar en la letra, acá podemos editar la página. Acá podemos editar la página. Seleccionamos. Seleccionamos. Después de confundir, acá podemos poner el tipo de la letra, el tamaño, el estilo, el alineado, interlineado. Tenemos acá, carácter, que vamos a hacer clic acá. Acá podemos elegir el tipo de letra, tipo de letra, la fuente y el tamaño. Acá en efectos de fuentes podemos cambiar el color de la fuente. A ver, ahora vamos a ponerle azul. Después podemos acá cambiar la posición. Acá podemos poner normal, acá no salen. Y acá podemos cambiar el fondo. Podemos poner un color amarillo pastel, que tenemos distintos colores. Vamos a poner a ver con amarillo. Hacemos clic en aceptar. Y después para poderla guardar, hacemos clic en archivo. Guardar como. Y ahí ponemos el nombre del texto. Ahora vamos a hacer uno de acá. Nos vamos a la lista de menú y vamos a ir a dibujar algo. Y ahí podemos crear algún dibujo. Por ejemplo, podemos crear una flecha. Como por ejemplo acá. Nos podemos agrandar, achicar. Bueno, y acá nos sale lo que casi parecía a lo que se salía en anterior. Y acá la podemos guardar y... Podemos clic en mover. Acá podemos crear una presentación. Y acá tenemos la hoja de cálculo. Podemos hacer zoom. Podemos crear como para la escuela, los listados, las calificaciones. Por ejemplo, podemos poner el nombre de algún alumno. Y acá la anoto. Y después la podemos promediar. Y acá tenemos para crear alguna presentación. Acá tenemos cómo podemos crear la presentación. El diseño de la presentación. Acá podemos poner el nombre, el título. Acá podemos añadir la información. Y acá podemos añadir una imagen, algo parecido. Bueno, y de acá, perdón, voy a salir de acá. La podemos guardar. Podemos identificar guardando el nombre de la presentación. Y hacemos clic en guardar. Bueno, tenemos acá una forma más tradicional que usamos todos los chicos con las XO. En la que apretamos acá y ponemos parar. Y acá tenemos acá la valla. Esta tenemos en R2 y podemos hacer clic en terminar. Bueno, esto fue todo acerca de LibroOffice, que es parecido a los programas que usan las computadoras. Como por ejemplo, lo de Microsoft Office. Este LibroOffice se utiliza para las XO. Está programado para este tipo de computadoras. Bueno, yo me quería despedir. Y agradecer por tener un nuevo momento, que nos hicieron un momento lindo. Y bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!